225 lotes correspondientes a alhajas y objetos varios rematará este jueves en la Dirección General de Crédito Prendario de Tarapaca Dicrep o conocida como la Tía Rica. A semanas del terremoto, muchos especuló sobre que familias damnificadas no podrían pagar los créditos, lo que finalmente no ocurrió, y tras un estudio realizado, se verificó que después del 15 de abril, las familias comenzaron a recuperar sus especies de forma normal, no existiendo tampoco un incremento en el empeño. Partimos monitoreando cuando teníamos 1.006 lotes la semana antepasada y fuimos viendo y la gente fue rescatando, hecho lo esperado. Ayer atendimos público hasta las 5 de la tarde, la gente se dejó caer ayer hasta las 5 de la tarde, como te digo, se rescataron casi 300 lotes de remate, que ayer hubiese sido decisivo, o sea, si ayer hubiésemos tenido muy poca gente, yo creo que el remate lo habríamos postergado, las autoridades siempre han estado abiertas. El remate se realizará este jueves 24 de abril y comenzará pasadas las 15 horas en las dependencias de la oficina regional ubicado en Gorostiaga 651. Los dueños de las prendas podrán por última vez recuperarlo empeñado minutos antes de comenzar la oferta. Sería importante que la gente entienda que nuestro fin último no son hacer los remates, a nosotros nos interesa que el público pueda rescatar, por eso además estamos haciendo periódicamente además llamadas telefónicas avisándole a la gente hasta qué fecha tiene plazo para hacer el trámite. A nosotros nos interesa que la gente tenga la posibilidad de retirar la prenda para que cuando vuelva a tener un apuro tenga a qué recurrir y que pueda, digamos, acercarse a nuestras oficinas, no así que se lo lleve un joyero que a lo mejor lo va a vender y va a hacer otra cosa. Tras el terremoto, el gobierno autorizó a Dicré para ir a la ayuda de las familias que sufrieron daños en sus viviendas, aumentando de 8.000 a 10.000 pesos el gramo de oro para los préstamos en Tarapacá, oferta que finalizó este lunes 21 de abril y donde según cifras entregadas por la administradora de la sucursal Iquique no hubo un alza considerable en el empeño de joyas.